Ya, estamos en el acceso del Parque Quebrada de Macul. Vamos a hacer cumbre del Cerro La Cruz. Había tratado de hacerla por el otro lado, por el Parque Maguilla, pero no se pudo por las condiciones que iba aquí. Muy lindo el Parque Quebrada de Macul. Muy, muy lindo. Una pendiente suavecita. Se puede venir con la familia. Súper rico. Harta gente al principio. Ya llegamos como a la mitad del recorrido. Antes de llegar al cajón de muertos. Llevi hace poco. Por lo tanto esta suave es verde. No se si siempre estará así. Se ve hermoso. Como de cuanto a... Por un lado... Se ve. 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 Tendremos una pas alignment vamos una hora en el camino. Entonces vamos a pasar el camino hasta aquí. Lleamos una hora de salir un camino. bastante grande, te caes, te mueres, literal nada de daños, muerte instantánea, adiós así que con cuidado, después de la subida de piedras mucho cuidado con el camino, está súper bien civilizado encuentro súper raro que haya gente que se pierda acá porque los caminos están tremendamente bien civilizados y eso hay que destacarlo, cuando vengas guíate bien por las señalitas que hay como por ejemplo esta, que está acá, que te marques camino, imposible perderse agua del maqui, listo oye, qué lindo qué paisaje cajón del muerto vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal hasta ahora vamos súper bien súper bien en verdad, nunca había considerado venir para acá pero la cago estoy impactado de lo bonito demasiado bonito es el cajón del muerto técnicamente deberíamos subir este del fondo demasiado bonito recomiendo ya estamos subiendo el cajón del muerto ya no queda nada nada de nada prácticamente nada más o menos más o menos me demoré como 45 minutos en subir desde ahí abajo de donde empieza la nieve la dificultad es que está muy profunda entonces eso hace que cueste pero la vista es impagable miren vamos allá cerró la cruz estamos llegando y la helios carlos y Estoy de punto de llegar. Vengo, saliendo de la lesión. Que me la agarré subiendo al Manquehue. Lo subí corriendo. Desde Escuela Pirita hasta la punta del cerro. Y a la vuelta, tirones. Así que... La semana me recuperé. Y bueno. Esta es la demostración de la recuperación. Tres días después. Subiendo un cerro de casi 2.600 metros. Buenas pendientes tenían. Entretenido el cajón del muerto. Muy entretenido. Muy bonito. La inmensidad del valle que lo rodee. Wow. Tienen que venir. Ya estamos llegando. Esa antena que está ahí. Indica. Que llegamos a cerrar acá. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya vamos bajando Esa fue la aventura hacia el Cerro Las Cruz, en solitario Por quebrada de Macul Muy entretenido, muy buena bajada Me toca ahora, así que voy a grabarlo un poco Más adelante del video va a salir el tema de suscribirse al canal Ver los otros videos que tenemos Y aprieten la campanita para que vean cuando suba otro video más Tengo por ahí un minillas que tengo que subir Que todavía no lo he hecho, así que me queda tarea por la casa Eso, no les voy a decir que nos veamos en un siguiente video Porque todo depende de si yo está abajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!